Hola Aries, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy. Vamos a iniciar de inmediato novedades, vienen noticias en estos días. Aries, en esta primera lectura recuerda que tenemos tres lecturas, además de números de la suerte y otras cosas, así que quédate conmigo hasta el final, pero vienen novedades muy positivas, muy buenas. Viene de parte de una mujer de signo Géminis, de signo Libre o de signo Acuario. Esta persona va a traerte como nuevas ideas, como muchas ganas también de estar contigo, de acompañarte en un proceso que viene hacia ti, algo que te llena de ilusión. Veamos de qué se trata, pero yo veo aquí que son cosas, deseos, situaciones que tú deseabas, que tú habías estado pensando mucho y que ahora como que se reactiva esta ilusión que tú tenías. Mira, es algo que tú habías pensado por mucho tiempo. No sé si es que es una nueva casa, si es que es un tratamiento para tu enfermedad, si es que es algo relacionado con trabajo, pero esta mujer va a estar ahí pendiente de ti, va a estar acompañándote, se comunica contigo, como te digo. Además de esta mujer y tú, como que hacen un buen match, tienen buenas ideas juntas o juntos. Y yo creo que esta persona va a ser fundamental en esta etapa de tu vida para lograr esta situación que tú deseabas. Veamos de qué se trata, de qué es esto que tú esperabas por tanto tiempo. Mira, es algo relacionado con dinero. Ok, este dos de espadas también me puede relacionar un poquito con temas judiciales, con temas legales. Así que podría tratarse de alguna situación legal que estaba de alguna manera entrampada. Tú estabas pensando que ya eso se había dado por terminado, pero esta persona llega con la novedad, llega con la noticia de que las cosas sí están marchando y de que vas a llegar a alcanzar ese dinero, esa herencia, esa liquidación, ese préstamo que estabas esperando, todo lo que tenga que ver con temas judiciales o con temas legales o administrativos. Si tú estabas esperando, por ejemplo, una visa, una residencia, que también es un tema administrativo, ven a esta mujer y te comunica que sí está avanzando. ¿De acuerdo? Así que yo lo veo muy bien. Te veo a ti muy contenta, muy contento con esta situación, con esta novedad. Y es lógico porque tú lo habías estado esperando por mucho tiempo. Así que mis felicitaciones en esta primera lectura, Aries. Yo veo que las cosas salen bien. Por favor, si es que una mujer de las características que te acabo de mencionar se comunica contigo, pues agradecele al universo porque va a traer grandes noticias. Felicitaciones. Vamos a ver una segunda lectura por si la primera no ha resonado completamente contigo, Aries. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, me puedes acompañar los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Son totalmente gratis, pero por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos iniciando esas transmisiones. También aquí en esta barra amarilla te dejo los datos de contacto por si quieres una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Debajo de este video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, puedes convertirte en miembro del canal y así tener acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros y sin sorteo. Si tú lo deseas, podría leerte las cartas cada semana. Mira, Aries, que esta carta te representa a ti. Este caballero de bastos con energía, con fuerza, con fuego, que es el elemento de tu signo. Esta carta me habla de tu energía, pero esa energía está como un poquito agotada. ¿Qué pasó? Este cuatro de espadas me puede indicar que quizás estás en cama, estás quizás con un poquito de molestias, de cansancio. Para personas están pasando enfermedad, me dicen las cartas que se están recuperando, pero necesitan descansar un poquito más. Si es que es tu caso, por favor, a reposar y las cosas van a salir bien, bien. Si es en temas de dinero, me dicen las cartas que se te abre una oportunidad después de una de un despido, después de una renuncia, algo que ocurrió hace poco tiempo. Si es que es tu caso, pues probablemente esta lectura se relacione contigo. Me dicen las cartas que tú todavía tienes energía, todavía tienes fuerza, debes seguir adelante. Yo sé que fue dolorosa esa ruptura, que hubo problemas con ese empleador o con ese trabajo que tenías antes, pero ahora es una nueva etapa para ti. Sigue adelante, levántate, por favor, pon en marcha este fuego y vas a ver, Aries, que nada va a poder detenerte. Para las personas que están pasando por una enfermedad grave y que están hospitalizadas o que están con un tratamiento largo, me dicen las cartas que se van a recuperar, hay sanación, hay recuperación, pero esta carta me indica que debes seguir el tratamiento al pie de la letra y hasta el final. No importa que ya te sientas un poco mejor, porque yo veo que te sientes mejor. Sí, yo veo que tienes más vigor, más energía. No importa que te sientas mejor, sigue con el tratamiento hasta el final y me dicen las cartas que todo va a estar bien. Si es en materia de relaciones de esta lectura, también tiene una interpretación. Si tú tienes una relación que se ha terminado con una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio, hubo un alejamiento, me dicen las cartas que esa persona vuelve a tu vida. No te ilusiones demasiado. Es posible que simplemente vuelvan a encontrarse, vuelvan a conversar, pero no necesariamente que vuelvan a estar juntos. Sí, me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con eso, con esas ilusiones. En materia de dinero y de trabajo, si es que tú has perdido el trabajo, como yo te mencionaba antes, me dicen las cartas que se empiezan a abrir un poquito las oportunidades, no quizás en esta semana, pero en un par de semanas más. Las cosas van a estar mucho mejores, vienen nuevos amaneceres, tanto si es en temas de dinero como en temas de trabajo, de salud o de relaciones, en cualquier tema. La última carta que me sale, esta carta se llama El Sol, en otras barajas de Tarot, y esta carta me habla muchísimo de nuevos amaneceres. Así que, Aries, las cosas van a mejorar. Yo sé que han estado un poquito difíciles, pero tú tienes energía, tú tienes fuego dentro de ti y debes confiar en ese elemento de tu signo. Vamos a ver una tercera lectura para Aries. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Dale click a esa mano con el pulgar arriba, que le ayuda mucho al canal. También le ayuda muchísimo si es que tú compartes los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que tú consideras que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde qué lugar del mundo me estás viendo y si es que alguna de estas lecturas le está resonando especialmente contigo. Tienes ganas de encontrarte con una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Escorpio. Una persona fabulosa, magnífica. Puede ser un padre, una madre, un hermano mayor, un amigo, una amiga, pero es una persona que te tiene mucho afecto, te tiene mucha estima, mucho cariño. No necesariamente es una pareja, podría ser también una pareja. Pero en todo caso me dicen las cartas que te sientes muy bien con esa persona, tienes ganas de encontrarte con esa persona. Quizás no la has visto por mucho tiempo y se enciende en ti el deseo de encontrarte con esta persona. Esta persona de la que te estoy hablando te va a ayudar, te puede ayudar. Especialmente si tú estás buscando un nuevo trabajo, esta persona te podría ayudar para conseguir ese nuevo trabajo, te puede contratar incluso directamente. Si es un ex jefe o una persona que tú conoces que tiene alguna empresa, pues me dicen las cartas que esta persona podría contratarte. Si es en materia de salud, esta lectura me dicen las cartas que todo está bien, especialmente si has tenido problemas con las piernas, con los pies, con las caderas. Me dicen las cartas que hay recuperación, requiere un poco de terapia, quizás para recuperar la movilidad, pero las cosas yo las veo en general bien. Te veo con felicidad, te veo con alegría y eso es importantísimo. Si es que fuera sobre una relación, una relación con la persona que yo te comentaba, esta persona de signo cáncer, de signo piscis o de signo escorpio, me dicen las cartas que por ahora no es posible que estén juntos totalmente, si es que fuera una relación de pareja. No es posible que estén juntos en este momento. Hay ciertas limitaciones, hay ciertos elementos difíciles que no se están pudiendo superar tan fácilmente, pero las cosas pueden empezar bien, empezar a caminar. Me aparece este paje de bastos, una carta muy bonita, que me habla de nuevas aventuras, de nuevos caminos. Así que hay nuevos caminos para tu salud, hay nuevos caminos para los temas de trabajo, también con este nuevo contrato que te hacen y también en temas de relaciones. Yo veo que la lectura es bastante, bastante positiva y te deseo lo mejor. Aries, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que trae bendiciones en estos días. Buenas noticias. Veamos qué letra me aparece. La letra en el nombre o el apellido de alguien que trae bendiciones es la H. H. Espero que te resuene y los números de la suerte para estos días son el número 9, el número 3 y el número 4, 9, 3 y 4, los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones de repetirlas con mucha fe, con mucha esperanza. También escribe amén abajo en los comentarios para que los decretos de bendiciones que vamos a hacer juntos se materialicen en tu vida, lleguen a ti. Y si es que tienes algún deseo adicional, particular, algo que quieras decretar para tu vida, anótalo también abajo en los comentarios para que todos pongamos un amén. Te mandemos nuestras bendiciones, nuestro cariño y que esos deseos se conviertan en realidad. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y vamos a empezar con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy atracción de bendiciones, yo soy protección y yo soy horizontes abiertos. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy atracción de bendiciones, yo soy protección, yo soy horizontes abiertos. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida victorias, triunfos. Que ninguna batalla sea tan grande que yo no pueda vencer. Que mi fuerza, que mi inteligencia, que mi capacidad me siga dando las herramientas para avanzar ante cualquier tipo de problemas. Decreto para mi vida mucho amor, mucho cariño. Que las personas se enamoren de mí y que yo sea una luz de amor para los demás. Y decreto para mi vida que se abran nuevas aventuras, que lleguen nuevas cosas a mi vida. Que ilumine el sol mi camino y que yo pueda avanzar con pie firme hacia el futuro. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas esta lista de reproducción con los videos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y aquí abajo te dejo otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.